A través de sus redes sociales, los Ángeles Negros han dado a conocer que desafortunadamente Mario Hernán Gutiérrez Contreras, el fundador y guitarrista de la agrupación chilena, ha fallecido este 20 de enero de 2021 a los 71 años de edad. Con una fotografía del señor músico durante uno de los momentos más importantes de su carrera, lo despide la agrupación, fanáticos, amigos, familiares y colegas de trabajo, recordando su gran legado dentro del ámbito musical y enviando un cálido mensaje a su familia en estos momentos tan difíciles. Queridos amigos, fans y seguidores de esta leyenda llamada Mario Hernán Gutiérrez Contreras, fundador de los Ángeles Negros, guitarrista, insigne de esta emblemática agrupación chilena, jamás reconocida en su magnitud en su tierra Chile, inician su mensaje. Agrupación fundada en San Carlos, marzo de 1968, ha elevado su vibración a lo más alto, al encuentro del señor. Continúan confirmando su fallecimiento. Asimismo, revelan el mensaje de la familia de Gutiérrez. Mario Andrés Gutiérrez Herrera y Fabián Ismael Gutiérrez Herrera, hijos de este inconfundible sonido. Agradecen a todos el apoyo recibido por tantos años. Papito, nosotros tus hijos, nueras y nietos. Te damos un agradecimiento eterno por habernos elegido ser tu descendencia. Vuela alto y que tus aplausos merecidos te acompañen. Ya nos volveremos a encontrar. Finalizan.